Estamos a 14 días del balotaje y vamos a seguir analizando la campaña electoral en este cierre de semana aquí en Lado B. Vamos a ver qué está planteando también el gobierno, qué está planteando la oposición. Vamos a recibir al senador electo Carlos Daniel Camí y también estaremos hablando, charlando con Antonio Ladra y Daniel Buquet. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza Lado B. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y de política vamos a hablar esta noche en vivo aquí en Lado B en la pantalla de TV Ciudad con el senador electo del partido nacional Carlos Camí. ¿Cómo estás Carlos? Un gusto recibirte como siempre. Bueno, muchas gracias. Para mí también es un gusto participar del programa y estar en este medio. Bueno, viste los dos agueros que tengo ahí esperándote también, ¿no? La selección. Sí. Salido de selección. Flor de cuadro ahí. Daniel Buquet y Antonio Ladra que ya vamos a estar sumándolos también a la charla. Veíamos ahí Carlos en el TED Disparador algunos de las propuestas, temas de seguridad que están planteados. Bueno, fuiste uno de los que más trabajó el tema de los allanamientos nocturnos en el plebiscito que no salió. ¿Cómo tomaste ese resultado? Bueno, con sorpresa en función de que todas las mediciones de opinión pública que se hicieron durante el año fue en el único tema que más allá de la variación de los guarismos, incluso del descenso que comenzó a tener en la tendencia, todos se expresaron que mayoritariamente la población se iba a inclinar por aprobar los allanamientos nocturnos. Y no sucedió. Tuvo un respaldo creo que final del 41% de la población. Es una cifra importante de ciudadanos, una cantidad importante de voluntades, cerca del millón de voluntades, pero minoritaria, notoriamente minoritaria. Por lo cual, yo es una medida que estoy absolutamente convencido que es necesaria y es de utilidad para la justicia y para la policía en el combate al delito, fundamentalmente el narcotráfico y el crimen organizado. Pero soy contundente en algo. Se expresó la población. Punto. No se habla más. Los mecanismos democráticos que se saldan con representación proporcional de la opinión, como es por ejemplo la elección parlamentaria, está bien. El peso es precisamente la determinación, es el resultado de la convocatoria, es la representación proporcional de la opinión en general. Pero en los institutos de democracia directa es estar a favor o no de una consulta puntual. Por lo cual, la población del Uruguay dijo contundentemente no estar de acuerdo con los allanamientos nocturnos. Y para mí, como redactor de la enmienda del artículo 11 de la Constitución y como promotor de la iniciativa, el tema se termina. ¿Es un tema cerrado para vos este? Se respeta la opinión ciudadana. Para mí, sí. Ajá. O sea que en una próxima legislatura no volvería sobre este tema. Si se dan las condiciones que se pueden dar, porque los tiempos, la sociedad, las circunstancias varían, y las condiciones políticas de una reforma de este tipo se dan, yo voy a estar de acuerdo. Porque estoy de acuerdo con el fondo de la cuestión. Pero quiero ser claro en decir que la opinión de la ciudadanía se escucha y se respeta. Para mí es sagrada. Ahora, vayamos, ya que estamos hablando de lo que dejó ese domingo 27, ¿no? ¿Cómo tomaste la votación del Partido Nacional? Votó prácticamente en una cifra muy cercana a la que había votado en la anterior elección. También con sorpresa, si consideramos lo que las encuestas de opinión planteaban. Que le daban menos, ¿no? Le daban bastante menos. Le daban una menor votación. Desde ese punto de vista, creo que fue parte de la celebración con que el Partido Nacional asumió ese resultado. Mucho más que lo que la expectativa profesional, la medición de la opinión pública, señalaba. Las expectativas se cumplieron. La primera era que hubiera balotage. La segunda era que la coalición republicana llegara con ventaja a esa instancia. Y la tercera, que el Partido Nacional fuera la fuerza mayoritaria quien tuviera la primera responsabilidad en la coalición republicana. Bueno, esas tres cosas sucedieron. Objetivamente es lo que pasó. Y bueno, ahora estamos en esta instancia final. La primera etapa es más parlamentaria. Yo creo que la reforma del 96, que nos dio este proceso tan largo, tal vez tedioso para la ciudadanía de estar un año y medio prácticamente de elección, marcó cuatro hitos bien separados y distintos. Primero los partidos para adentro, internamente, definimos lo que tradicionalmente era de la cúpula política dirigencial partidaria, se trasladó a la soberanía partidaria y el pueblo de cada partido define sus candidaturas. Tema saldado. La primera etapa es parlamentaria, básicamente. Bueno, quedó conformado el Parlamento Nacional. Separado de esto, y mucho más de lo que más separamos para el próximo año, que es el mayo, la elección departamental, que en realidad son 19 elecciones distintas, por la separación cronológica en el tiempo de ambos eventos, elegir el presidente de la República, que va desprovisto de partidos, por eso la papeleta esta tan poco simpática, en blanco y en negro, que no tiene ningún partido. Bueno, en nuestro caso, Álvaro Delgado dejó de pertenecer al Partido Nacional porque lo cedimos a algo más importante, encabezar una coalición de cinco partidos que tiene el objetivo de que él sea el presidente en un tiempo complejo que va a tener, o distinto. Retiro en complejo. En mi pensar no es complejo. Distinto va a tener el país, que tanto gane Orsi o tanto gane Delgado, ninguno de los dos va a tener mayoría propia en el Parlamento. Cosa que no es costumbre, porque los 15 años de gobierno del Frente Amplio fueron con mayoría propia en ambas cámaras. Estos cinco años de la coalición republicana fueron con mayoría propia en ambas cámaras. Lo que viene es sin mayoría. En el Senado tiene el Frente Amplio, ¿no? Sí, pero no tiene diputados y tampoco la Asamblea General. Y no pesa la del Senado. Vos vas a estar en el Senado, vas a estar ahí. El Frente Amplio tiene allí una mayoría. ¿Cómo lo interpretás eso? ¿Cómo lo tomás? Yo creo que, a ver, la Constitución de la República reserva al Senado de la República, a la Cámara Alta, facultades particulares solo al Senado que son importantes. Por ejemplo, la determinación, la designación de los directorios de los entes autónomos, servicios descentralizados, empresas públicas. Por ejemplo, la designación del fiscal de corte. ¿Qué pasaría? Que no lo imagino. Advierto que si gana delgado, no imagino el ánimo del Frente Amplio en poner el palo en la rueda. Si lo hiciera, bueno, la designación de los embajadores también, o la designación de los directores de los entes autónomos, continúan los que están. Pero vamos a un proceso más importante, la ley quinquenal, el presupuesto quinquenal, la ley madre de todo gobierno. ¿Qué pasa si no se construyen las mayorías para que se apruebe? Y bueno, sigue el actual presupuesto, ajustado por IPC. Entonces, el caos, no, es más, tuvimos ahora cinco años de un gobierno con mayoría propia, como fue los 15 años también del Frente Amplio. Y por ejemplo, no nos pusimos de acuerdo para nombrar el fiscal de corte. Y se lo digo como senador hace 10 años y voy a estar cinco años más. El culpable es el sistema político. No hay que cambiar lo que dice la Constitución. Por algo la Constitución establece algo que dice las mayorías para determinadas cosas las mayorías absolutas no alcanzan. Tienen que ser especiales. Por la importancia, por la trascendencia, por el rango de lo que implica esa designación. No nos pusimos de acuerdo. Entonces, yo analizaba, me gusta hacerlo, en el poco tiempo de lectura que tenemos en estos días, opiniones de periodistas, de la academia, opiniones interesadas y versadas en materia de análisis políticos desde hace cinco años. Quien más creció de octubre al balotage fue el candidato del Frente Amplio, el ingeniero Martínez y postulaba su capacidad para ser presidente ante un gobierno que ya tenía en ambas cámaras mayoría propia y aventaba él el riesgo que podía significar un presidente sin mayoría. Por tanto, usted me dice, ¿es mejor tener mayorías propias? Sí. Lo sabe el Frente Amplio, lo sabemos nosotros. ¿qué pasa si no hay? Bueno, viene un tiempo nuevo y hay que construirlas. Y ahí se verá y seguramente surjan en el ámbito parlamentario y lo tendrá que mostrar el próximo presidente, el talante de los que negocian, de los que acuerdan, de los que se animan a conversar siempre, de los que creemos que las soluciones pueden salir también de opiniones encontradas. Ahora me gustaría volver ahí, Carlos. Daniel Buquet, ¿cómo andás? Muy bien. Recién llegadito, andabas por Rosario también. Fuimos a un congreso, se llama Congreso sobre la Democracia que hace la Universidad Nacional de Rosario desde hace 30 años. Mirá vos. Ya hemos estado varias veces allí, un evento interesantísimo. Bueno, recién hablábamos con el senador Camino eso de negociar, viste que está en estos últimos días quién negocia mejor, quién puede llegar a manejar el parlamento. ¿Cómo lo estás viendo todo esto? No, yo creo que es una consecuencia del escenario que dejó la elección legislativa, vamos a llamarla así, y esto que describieron, más allá de cómo califique cada uno, porque después da para lío, viste, yo soy politólogo. Ustedes están en este último tiempo están ahí metidos, medio de la polémica. Lo que pasa es que hay temas que si vos los describís, digamos que lo más objetivamente posible que es nuestra vocación, bueno, pero tenés que decir cosas que son así, si vos decís que el Frente Amplio tiene 16 senadores, bueno, tiene, ¿no? Entonces, ¿qué hacés? No decís más nada. Decís, bueno, qué sé, si el presidente fuera Orsi, sacar algo en el Senado le va a ser más fácil que si es Delgado. ¿Delgado no lo va a poder sacar? No, yo no digo que no lo va a poder sacar, por supuesto que va a poder, pero para Orsi podría ser más fácil. Igual Orsi no tiene la mayoría en diputado, para una ley necesita las dos cámaras. En fin, efectivamente, es un escenario novedoso, yo me animaría a decir que introduce algunas complejidades y hasta te diría que fuerza al país, al sistema político, que son los protagonistas, algo así como a pasar la prueba de a ver si es cierto esto que dice el índice de Times, esto de que la democracia uruguaya es de las mejores del mundo. Porque bueno, si es verdad, y yo creo que sí, bueno, se generan situaciones más complejas, más complicadas para llevar adelante la tarea de las decisiones políticas, de las políticas públicas, pero bueno, se supone que el sistema político tiene esas condiciones. A veces predomina mucho la confrontación, las elecciones no son el mejor momento para hablar de eso. para tirarse flores. Pero claro, esta situación llevó a que los candidatos tengan que salir como a defender sus eventuales virtudes, sus capacidades, sus habilidades de negociación porque van a ser necesarias y quedó en evidencia que es así. Y está bueno que vaya por ese lado, bueno, no toda la discusión, pero una parte de la discusión. Antonio Ladra, ¿cómo andás? Bien, bien, por suerte. Todo tranquilo. Bien, todo tranquilo, sí. No, yo lo que me voy a referir es a lo que fue el plebiscito por los allanamientos. Porque en la reforma de vivir sin miedo que impulsó el extinto Jorge Larrañá con el senador como el hombre que estaba ahí al lado, también fracasó, donde en uno de los artículos que había allí incluía el tema de los allanamientos nocturnos. Y en aquel momento fueron solitarios, es decir, incluso dentro del partido nacional promovieron eso en solitario. Acá tenían todo el apoyo de todos los partidos de la coalición, pero sin embargo me da la sensación de que en última instancia no hubo apoyo. En esta instancia dijeron no vamos a jugarnos más por este tema, por más que hayan ensobrado, pero no sé si ensobraron porque no aparecen los votos, no se refleja allí. ¿Advirtió algo de eso este senador? Me he preguntado en estos días en más de un medio sobre a qué atribuía yo la derrota en esta oportunidad fundamentalmente por lo que presagiaban las muestras de opinión pública. y yo siempre lo que digo es que cuando pasa una elección no me gusta analizarla rápidamente, me gusta separarme un poco en el tiempo, creo que me da más objetividad en el análisis y aparte creo que son respuestas más para los politólogos que yo no lo soy que para los políticos. Seguramente es multicausal puede haber faltado un sobre en algunos grupos, puede haber faltado mayor grado de compromiso de algunos grupos que lo respaldaron formalmente, creo que puede haber habido también cierta confusión en parte de la ciudadanía porque había dos propuestas plebiscitarias simultáneas, ambas con el sí solo distinguidas por el color de la papeleta, creo que notoriamente por lo menos en el último tiempo fue bastante notorio que el énfasis se dirigió a la papeleta blanca del sí a la reforma previsional en los medios de opinión pública, en el fragor ahí sí de las dos opiniones políticas, eso puede haber significado tal vez en algunos ciudadanos, bueno, yo por las dudas no meto nada, procurando encontrar una respuesta porque no se llegó por lo menos a los 8 o 10 puntos de más que en el escenario mínimo de las mediciones públicas se establecía. Para mí no le dejaste nada a los politólogos, ya hiciste el análisis completo. No, siempre digo algo, Daniel, no solamente por el respeto a la formación académica y específica de la profesión de los politólogos, sino porque uno si no tendría que hacer en nuestra condición tal vez si los politólogos por lo menos la tienen más fácil, es muy difícil, sería calibrar lo que cada pensamiento de cada elector tiene, de por qué no votó. Es difícil, entonces, pero yo aparte prefiero, y ahí sí, porque uno de mis mayores orgullos como oriental es lo del índice de Time, cuidar bien el mecanismo democrático de republicano de este país. Yo soy defensor de las instancias de convocatoria ciudadana de democracia directa, todas, los cuatro caminos que el artículo 3.3.1 de la Constitución establece. Con Jorge Larrañaga en solitario, porque no teníamos mayoría, no en el partido, en el sistema político, no teníamos apoyo, fuimos por el mecanismo de convocar la instancia a través de la firma de los ciudadanos, fue con la credencial y la lapicera. Esta fue por una iniciativa ante la Asamblea General, ni siquiera hicimos el mecanismo de la ley constitucional que podía ser mejor porque permite que la propia ley establezca la fecha de la consulta y fuimos por esta porque entendíamos que tenía que ser en la elección, no en el medio del gobierno que capaz que para quienes creemos que es útil la medida hubiera sido lo lógico, sino para que la tenga el próximo gobierno que no sabemos cuál va a ser, porque estoy convencido que era bueno. Pero en fin, no se dio, tal vez estas instancias por otro lado mezcladas en una elección parlamentaria y presidenciable puede ser más compleja porque están las legítimas posiciones políticas de los partidos políticos que pueden entender, nosotros vimos por ejemplo con sorpresa que el caso del Frente Amplio y la otra opción plebiscitaria muy importante para el país estableció libertad de acción. Bueno, y eso es a partir obviamente de la legitimidad de un partido político que dice bueno, yo acá legítimamente abro el juego porque me puede complicar en otras cosas. Esa es la verdad, porque también es difícil a veces ser objetivo en estas cosas pero hay que procurar hacerlo, porque si no me parece que los que tenemos en definitiva el sistema político que hay que marcar la cancha, las reglas de juego, tenemos la obligación de esa. Mirando al balotaje, del 24 de noviembre, sé que estás recorriendo el país como otros tantos dirigentes, de hecho sé que se cruzan con los del Frente Amplio prácticamente en los mismos lugares, en los mismos medios. Ayer estuve en Artigas, ingresaba el programa de la voz de Artigas y cuando salieron nos saludamos, por supuesto, tenemos buena relación con Fernando Pereira, con Blanca Rodríguez en la hora electa que estaban y en otros medios también nos cruzamos al rato, andamos todos en lo mismo. Es bueno marcar eso para la gente que a veces lo vive de una manera muy intensa que ustedes se cruzan, se saludan, y después como decíamos van a tener que negociar en el Parlamento, pero pensando en ese escenario que parece ser bastante parejo, de hecho ayer se conoció la encuesta de la usina que fue la primera, 46 orsi, 43 delgado, 7% indeciso, estoy jugando memoria, capaz que si los chiquilinas en el control la tienen capaz que la podemos compartir, pero se presenta un escenario, ahora lo voy a hablar también con Buquete y con Antonio, bastante parejo. en las recorridas, ¿con qué se encuentran? ¿Dónde está la clave para el Partido Nacional, para el gobierno de coalición en este balotaje? Primero, yo las encuestas no las comento, las respeto como un instrumento realizado por profesionales, se equivocan muchas veces, sí, pero las respeto. Y en todo caso son fotografías del momento, no es la película, ¿no? hay que trabajar y evaluando lo que nos dicen. Particularmente esta encuesta que salió fue la que más le dio al Frente Amplio y menos al Partido Nacional, previo al octubre y se dio otra cosa. No quiere decir que ahora se equivoque, son, me parece, muestras de opinión profesionales que respeto. Objetivamente, 48 más que 44. La coalición sacó 90.000 votos más en octubre que el Frente Amplio. Es la tercera elección de la coalición. La primera fue cuando nació hace cinco años que ganó por 32.000 votos. La segunda fue en el plebiscito de la LUC que ganó por 34.000 y la tercera fue esta que ganó por 90.000 votos. Ahí lo estás presentando como un partido que no lo es, en realidad, estás sumando a todos los partidos que integran la coalición. Sí, es una asociación política que hoy existe porque hace cinco años el desafío que tuvo la calle POU cuando ganó la elección de octubre fue construir la coalición políticamente, electoralmente y culturalmente. No existía. No había antecedentes de cinco partidos distintos. Yo entiendo el razonamiento pero si lo tomo también en realidad tengo que ver que hubo una fuga de votos en todo eso, ¿no? De hecho, fue bastante parejo el balotaje del interior. Los votos van y los votos vienen. El partido político o el político que se crea dueño de los votos no entiende esto. Los votos son del ciudadano. La coalición se conformó hace cinco años por eso demoró creo que fueron si mal no recuerdo 14 días antes del acto eleccionario que se presenta por primera vez los cinco presidenciables de los partidos de la coalición públicamente con el compromiso con el país. En esta elección el último domingo de octubre no se habían terminado de contar los votos y estaban en la plaza Varela los cinco candidatos diciéndole al país vamos atrás de Delgado y al otro día a las dos de la tarde se juntaron los técnicos de los cinco partidos para hacer el compromiso con el país para gobernar entre todos que está en conocimiento hoy de toda la ciudadanía. Por tanto es una coalición probada en cinco años de gobierno en cinco años de funcionamiento con tres instancias electorales superadas y como toda elección es distinta y son distintos los candidatos y son distintos es distinto el desafío veremos en la ciudadanía ¿Te imaginas igual un escenario parejo como el anterior? Creo que es un escenario con ventaja objetiva por lo que decía para la coalición pero que va a ser parejo ¿Cómo estás viendo estos últimos días de campaña Daniel? Bueno mirá la campaña no mucho está como tomando forma ¿no? en torno a algunos asuntos y sobre todo está muy este trabajo de recorridas y cierta expectativa por el debate que bueno es un espectáculo que esperamos con ansiedad pero sobre esta encuesta yo diría un par de cosas la primera a ver la tenemos ahí la vamos a ver ahora también en pantalla bueno los números son razonables son razonables ahí la tenemos tiene razón el senador cuando dice que la intención de voto que la última intención de voto que publicó la usina fue la más alta para el frente amplio de todas las encuestas y no bueno quedó un poco lejos del dato real las empresas los técnicos de estas empresas siempre se preocupan cuando ocurren estas cosas e intentan resolver los problemas pero yo vi en la nota de la diaria porque yo no encontré en la encuesta como para mirar más detalle hay una descripción ahí de los valores de los movimientos de votos ¿no? cómo retiene cada uno y también de memoria los bueno los votantes del frente amplio un 98% votarían a Orsi en la segunda vuelta los votantes de Delgado un 93% un poquito menos pero una retención muy alta los votantes de los demás partidos de la coalición un 79% votan a Delgado es muy alto esto solo es más alto que lo que pasó hace 5 años o sea esa capacidad de retención que yo lo atribuyo precisamente a que esta coalición ya existe ya existió fue anunciada electoralmente es decir no es que la gente sabe que está implícito que va a haber una coalición no se hizo una campaña mencionando más allá del bueno el matiz que le ponía cada uno Heda quería la interna de la coalición porque pensaba que podía salir segundo Manini con que bueno con que ellos le van a meter a la coalición un par de cosas que no les quieren yo que sé cada uno con su perfil pero la gente sabe que hiciste la coalición y es esperable que retenga mucho más que hace 5 años esto es muy razonable y eso lleva a que esos números tengan mucho sentido y acá la clave es bueno si el porcentaje indeciso es 7 bueno eso quiere decir que hay un porcentaje de que vota en blanco y anulado que no recuerdo cuál será pero la diferencia es a 100 4 que también es razonable si esos números son ciertos Delgado necesita 5 de esos 7 puntos ahora qué pasa la misma encuesta dice la mayor parte de esos indecisos votaron a la coalición entonces es posible que pueda recuperar o convencer más bien son indecisos convencer a la mayoría de esos indecisos porque tienen algún antecedente que lo permite no es disparatado y números más números menos porque al final va a haber un ganador y capaz que gana por 30.000 votos capaz que gana por más pero yo creo que va a ser muy pareja la encuesta los resultados de la elección ya lo sugerían y la encuesta también lo sugiere es una elección muy pareja muy peleada y cuando las elecciones son tan parejas estoy anunciando algo que nadie sabe lo estoy diciendo yo pero bueno créeme cuando las elecciones son tan parejas de repente alguna pequeña cosa algún pequeño movimiento algún error o alguna genialidad puede terminar definiendo Antonio yo lo que tú le hacías notar que la coalición no es un partido pero está la discusión si eso si va a ser partido qué posición tiene el senador en ese aspecto yo sé que no es una discusión para ahora no es una discusión para ahora no es una discusión para ahora creo que ha tomado muchas cosas entre otras cosas creo que no es para ahora porque me animo a decir que la posición que se pueda tomar ahora en la mayoría de quienes la tengan o la tomen está impactada por la lógica de que de haber comparecido la coalición en un lema común hubiera sido la coalición la que tiene 16 senadores un efecto práctico que creo que está muy bien pero por lo menos para mí no es lo único que me me es importante como insumo para una determinación de ese tipo yo creo que también los partidos políticos son parte del gran activo que tiene este país somos un país somos una democracia de partidos no solamente refiriéndonos a los partidos fundacionales podemos acudir a partidos históricos que son los más viejos del mundo el propio Frente Amplio tiene más de 50 años y si uno mira la región en cada elección que hay tenemos que ver a ver la sigla a quien pertenece o quienes se unieron porque cada 5 años mutan entonces ese capital también de la interpretación histórica para mí es importante será una discusión que creo que no vamos a poder eludir en este tiempo que viene pero de mi parte la posición no es para ahora ahora siguiendo con esa pregunta que hacía Antonio yo he hablado con dirigentes del partido colorado también de Cadildo que tienen como esa intención de discutir que la coalición se presente también a nivel nacional departamental y allí hay una realidad el partido nacional domina prácticamente en todo el país en todas las intendencias que mirada tenés sobre eso bueno van a ser tres los departamentos que van a inaugurar la coalición republicana en el ámbito departamental Montevideo, Canilones y Salto los tres que gobiernan el Frente Amplio los tres que gobiernan el Frente Amplio porque se ha entendido que es cada uno de esos departamentos el instrumento mejor para posibilitar ganar las intendencias el partido nacional yo integro el directorio del partido nacional en eso hizo lugar a a uno de las de los principios digamos fundamentales de nuestro colectivo que es el sentido federal y yo como hombre del interior particularmente lo defiendo y las cosas de cada departamento son de cada departamento y fueron los tres departamentos que entendieron que este instrumento servía los demás departamentos no si el partido nacional tiene 15 gobiernos departamentales históricamente ha sido el partido que se han impuesto en los gobiernos departamentales Rivera sigue marcando pese a que el partido Colorado incluso el momento más difícil en su historia electoral mantuvo ese caudal importante que lo hace el partido mayoritario en Rivera es verdad también que si uno analiza desde el año 96 para acá o desde el 99 cuando pusimos en práctica la separación cronológica con el nuevo sistema constitucional electoral de lo nacional de lo departamental que ha ido evolucionando en todos los casos la votación del partido mayoritario en ese departamento en su expresión en la elección de mayo respecto a la de octubre yo le voy a poner un ejemplo San José yo soy de San José los departamentos más blancos del país desde el año 2004 fue la última vez que ganamos en octubre el Frente Amplio le ganó por 10.000 votos a San José en esta última elección la mayor distancia histórica sin embargo en la elección departamental en todo este tiempo ha acrecentado su ventaja el partido nacional hay una lógica hay una lógica distinta y yo creo que responde tal vez a veces a los dirigentes políticos nos cuesta aceptar esto o advertirlo en su dimensión que una de las cosas que provocó la separación del tiempo de lo departamental de lo nacional es haberle otorgado más libertad al ciudadano y el ciudadano no deja de ser frente amplista cuando vota un blanco o cuando vota un colorado en Rivera o un blanco no deja de ser blanco si opta por otro partido en mayo eso el ciudadano lo está haciendo ahora yo tomo ese razonamiento que incluso lo he hablado también con Daniel acá más de una ocasión eso de que cambie la lógica de octubre a noviembre a mayo puede cambiar también de octubre a noviembre a qué voy un poco lo decías vos recién la persona puede decir sobre todo en el interior yo ya voté a mi diputado que los diputados del interior también son muy importantes y ahora capaz que en noviembre teniendo ya a mi diputado en el parlamento puedo cambiar hasta incluso de partido para votar otra fórmula no puede pasar eso también ahí y volvemos a lo de la fuga de votos bueno puede ser el martes me pasó algo en Soriano salgo termina el acto el Mercedes y una señora me dice senador hoy me llegaron las listas y por qué puse una foto en blanco y negro y no dice partido no habría que haberle puesto las cinco banderas a los cinco partidos y la uruguaya aparte en color más atractiva mire señora el tema que la expresamente la normativa electoral se reglamentó de tal forma que se imposibilitara que se haga alusión a partidos porque los candidatos no son de partido lo que se le quiere dar con la segunda vuelta y vaya si va a ser práctico en esta instancia ante un parlamento que no tiene mayoría para el que gane que el presidente que va a gobernar en esa circunstancia tenga la legitimidad que va a ser votado por más de la mitad no sé si me explico va a ser el ciudadano va a ser el gobernante más legitimado por el respaldo ciudadano por eso creo que esta elección es exclusivamente para el presidente y vamos a tener que poner todos el foco ya el ciudadano cumplió con su partido ahora cumplió con el país quién es el mejor presidente quién es de los dos candidatos que quedan en carrera quien tiene las condiciones para gobernar en las circunstancias que se va a tener que gobernar cuáles son las cualidades cuáles son las aptitudes que tiene Álvaro Delgado que yo creo que es el que las tiene el mejor grado para ser presidente de la república cuál es la que tiene llamando Orsi ahí está centrada la definición y podrá haber fuga y podrá haberla de un lado para acá y de acá no sé va a ser importante seguramente el debate no sé cuánto puede incidir un debate no sé cuándo yo me acuerdo compartir opinión con amigos que nos gusta mucho la política de todos los partidos más diversos y todos coincidíamos que en el debate de Massa y Milley Massa ganó por goleada por lo menos de las perspectivas de la enciclopedia política Milley resultó ganador en los hechos en los votos después entonces no sé la incidencia me parece sí que es un aporte bueno para la democracia para la calidad democrática y en estas circunstancias va a ser de utilidad para indecisos y no indecisos Senador Carlos Cami gracias por tu tiempo y tu visita esta noche aquí muchas gracias a ustedes por la invitación un placer Wilmer como siempre y el placer de haberte compartido con dos profesionales de la ciencia política y el periodismo que respeto enormemente la seguimos después del balotaje te parece con mucho gusto Daniel Antonio gracias el gusto ha sido nuestro bueno muy bien la seguimos la semana que viene hay mucho para hablar pausa hay más la OV aquí en la pantalla de la ciudad bienvenidas y bienvenidos a cateto adyacente en lado B buscando el ángulo de la información es el primer y único programa que cumple 100% con la ley de medios le invocó en un 79% en el resultado de las elecciones internas fue la única encuestadora que dio a Peñarol ganador en el Maracaná y proyectó el gol del paraguayo Santander en el clásico es la primera encuestadora indeciso friendly del Uruguay la única consultora que contrata bots 100% criollos para sus campañas publicitarias fue el único estudio electoral que dio ganador Donald Trump en Pensilvania y a Felipe Carballo adentro del Senado Háblame después de conocimiento del votante los ciudadanos tiene derecho a recibir una comunicación veraz para tener los primeros datos del balotaje desde ahora faltan 1.382.399 segundos 1.382.398 segundos 1.382.398 segundos 1.382.397 1.382.396 1.382.395 1.382.394 1.382.393 1.382.396 ahí está el teatro y el público de la gente de la gente ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! me sorprende cada día más su tribuna su hincha si la gente no se hace una idea lo que pasa detrás de cámara con su gente que vienen vienen con pancarta perdón Guille yo voy a salir quedate con él mirá prestame prestame uno prestame una yo quiero que la gente vea a ver dónde muestro para que vea detrás de cámara el público de Posbe viene con esto ¿no? este posvista de Mario Posbe posvista con Mario Posbe yo vié todo lo que usted genera un catéter adyacente directo al corazón de la democracia es impresionante esto la producción de su gente vos también lo generas esto catéter adyacente somos todos catéter adyacente somos todos y todas para que vean el nivel con un peine lo va a poner pero no importa lo importante es estar ¿sabes? y tú esto lo más estilo barra brava no me quiero cruzar con ninguna escúcheme una cosa es un gusto tenerlo por acá Wilmar el gusto es mío y saludo a toda la audiencia a toda la gente acá y claramente a mi público que viene directamente Wilmar hasta ¿cómo vamos a seguir? hace seis días estamos hablando de Giorgian hay guerra guerra en Medio Oriente guerra en Ucrania la selección de Estados Unidos y acá estamos hablando de Gorgian de Gorsian todo hace seis días de Giorgian pero ¿quién es Giorgian? es decir tenemos una elección en 16 días en un millón 384 mil segundos y nosotros estamos hablando de Giorgian pero ¿cuánto tiempo le va? todo bien es un renglón en un uniforme punto se termina Giorgian es decir pero si todos los días estamos yo estoy hablando de Giorgian usted está hablando de Giorgian ¿qué hago hablando de Giorgian? arrancó hablando de él hablé Giorgian 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 G-A-N B-A-N es difícil Giorgian 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 es difícil Giorgian es el mismo y así y así y seguimos hablando y pasa el tiempo y hablamos de Giorgian y tenemos ¿a quién vamos a votar? ¿a quién vamos a votar? y esto quiero decir yo también a ver ¿quién va a ser moderador? ah, veo que no no, no no, no parece que no es tan difícil pero aparte otra cosa ¿moderador? ¿para qué? ¿ya están moderados? ya los dos están moderados tenemos que meter a alguien que metas y saña que la pinche un extremador ya le hemos hablado ya moderador ya se te vienen todos moderados si ahora todos son todos socialdemócratas ¿qué hay más moderados que un socialdemócrata? ¿qué hay después de lo moderado? ¿más moderado? claro entonces hay que ir a pinchar a alguien yo lo veo bien a usted ahí para ese saber exactamente toda mi gente también me ve toda mi gente claro que sí no moderados para preguntar para ir a decir se está y claro que sí y debe, sí se está pero aparte no se ponen de acuerdo Wilmar no se ponen de acuerdo no se ponen de acuerdo Wilmar en decir usted el candidato Orsi tiene dos minutos para decir tal cosa lo hace cualquiera y usted delgado dos minutos para decir tal cosa bueno le va a contestar no sé un minuto de réplica a mí me gusta que vaya usted que vaya con su tribuna con su gente a picarla dale decíle vos dale no no tirá una propuesta de verdad esa propuesta otra vez me va a hablar de los 15 años del evento de cola otra vez el evento y otra vez la pandemia bueno pará hagáme un ejercicio porque usted puede llegar a decirle habla un candidato y usted metiendo el hilo uy mirá lo que te dijo y la tribuna uuuu a ver corte corte electoral la que te metió y ahora ¿cómo va a ser? cualquiera a ver corte electoral le damos la solución al tema de los moderadores me picaba un poco ya no que no se llame moderador extremador manijero radicalizador lo que vos quieras moderador punto capaz que el lunes hablo de eso muy bien hoy escúcheme pero mira que usted vino con encuesta hoy obviamente lo que la gente está pidiendo un millón cuatrocientos treinta mirá Wilmar yo te digo lo siguiente los segundos que quedan es lo que debería sacar la persona que es candidato para ser presidente un millón cuatrocientos y poco mil votos eso es lo segundo que falta y hoy traemos una encuesta muy bien y la encuesta vamos directamente a la encuesta vamos atención uruguay si las elecciones fueran hoy ¿qué nombre de algún uruguayo se te hace más difícil para pronunciar hoy o históricamente y así logran instalarlo en la campaña de cara al balotaje ¿qué tiene que ver esto con el balotaje? Giorgian 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 Shishia Shishia Shangri-La 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 Shishko 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 Zayda y Zangtang y nacionalizar las zapatas ¿esa es la encuesta? esta encuesta ya lo voy a explicar esta encuesta fue realizada antes que Bielsa cita a Rodrigo Aguirre para la doble fecha contra entre Colombia y Chile mientras nosotros estamos hablando de Giorgian Bielsa citó a Rodrigo Aguirre todo bien no hablo mal nos están entreverando para eso Wilmar para hacer todos es el tema que todos hablan y nadie puede pronunciar Giorgian y tenés mira esto que Bjorgian Bjorgian Shiorgian Shishia Shishia Bjorgian Gorgian Bjorgian 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 Shiorgian Shishia 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 Shangri-la o Shangri-la Shangri-la Shishia Shishia entonces todas las formas que tenemos de decir la Shishia un montón en vez de decir Shishia 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 Shangri-la yo sé que es un poco entreverado y parece esto es conceptual esto es conceptual ahora ¿por qué ponemos nacionalizar las AFAP? ¿por qué? porque hablé de Shangri-la Shangri-la Orsi nacionalizar las AFAP así como es muy difícil de pronunciar Giorgian ha sido muy difícil de explicar las AFAP es más o menos lo mismo de la nacionalización ¿qué ha pasado con eso? Shangri-la es un reducto de Orsi donde fue muy votado y esto un poco le da para atrás es para somos del 100% tenemos el 100% de de todas las opiniones por eso entiendo muchas gracias muchas gracias el apoyo de la gente el apoyo de la gente lo importante acá es ¿por qué meten a Giorgian a Giorgian en en esto si no esto es una desinteligencia del Frente Amplio y eso es la pregunta que tengo acá si vos no podés pronunciar a lo que va a poner no lo ponga no lo sume no lo sume porque te va a terminar arrestando hoy hay gente que se está yendo a otro partido por eso y por no poder pronunciar por no poder pronunciar por frustración no es por eso claro frustración se llama exacto uno se frustra a la gente ¿por qué se van de un partido al otro? por frustración por eso veo que hay un montón de analistas políticos que están explicando la fuga de votos no se fue por tal usted dice que se están fugando votos del Frente Amplio por esto hoy se están fugando hoy hoy se están fugando votos del Frente Amplio por no poder pronunciar Gorjan por vergüenza de quedar mal en el subnúcleo de amigos uno va a un asado va a un asado y dice vos vieron lo de Gorjan ¿de quién? ¿qué? me hace ridículo ¿de quién? lo de Gorjan lo de Gorjan ¿de quién? de Borjan había pasado lo mismo con Gigi es lo mismo que pasó con Gigi con Gigi hubo millones de tiempos pero bueno y ahora y el punto es y te digo por lo siguiente el voto que el alma pronuncia si tenés que pronunciar mal el alma va a pronunciar mal y ahí ya empieza nosotros lo tenemos vos decís nada más es sencillo y tiene que ver con la pronunciación nada solo por pronunciar el voto el voto el alma lo pronuncia y cuando el alma pronuncia mal es un problema se sabe hemos vivido mucho tiempo teniendo mal el alma pronunciando mal son años son años son años entonces Gorjan fue un 35 Borjan un 35% 32% Gorjan Shisha 31% 28% Jean Grilat 22% Shisco Ziliecki un 16% Zayda que era más más sencillo pero 14 Sainestad nacionales a la FAP un 11% bueno yo la verdad que es un orgullo tener esto acá a mis manos que las compañeras bueno su tribuna lo siguen a todos lados esto de todo esto de todo espero ser tenido en cuenta espero ser tenido en cuenta para para ser el manijero del debate ya se lo pedimos a la corte electoral que tenga en cuenta a Mario a toda su gente para el domingo 17 y una idea una idea una idea que viste que siempre vengo con idea también por qué por qué si el debate es obligatorio todos los años sobre todo el del balotaje no el primero no por qué cuando se votan los candidatos a en la primera vuelta no se elige también en ese día votamos el moderador es muy buena idea es decir entre todas las papeletas esta vía estaba el sí estaba lo de los llenamentos nocturnos estaba el otro de los de no me acuerdo de la FAP estaba la votación de las elecciones que cuesta poner quién queremos que sea el moderador y que sea elegido por el pueblo también Mario lo espero el lunes la verdad que hoy fue un cierre de semana fantástico como siempre con mucha información Wilmar mucho conocimiento espero que el lunes no estemos hablando de Jorge no no es otra cosa lo despido con el grito de su gente te vas a ver es tu gente es tu gente Mario al debate Mario al debate no lo pido yo lo pide la agencia y cuando la pide gente escuchá escuchá hay que escuchar chau chau